Bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano. En el primero de los bloques hoy contamos con la presencia de Felicitas Cabretón, que no solamente es concejal, siendo integrante del bloque de la Unión Cívica Radical en Juntos, sino que además es integrante de la agrupación de mujeres Elvira Rawson, que acaba de inaugurar su sede en la avenida 59 al 3500. Sobre las actividades en el seno del Consejo Deliberante y también sobre la Elvira Rawson, de esta manera dialogamos con Felicitas Cabretón. Bueno, Felicitas Cabretón, ¿qué es la agrupación de mujeres Elvira Rawson? Buenas noches, Hugo. Bueno, la agrupación Elvira Rawson es un grupo de mujeres radicales, de amigas que militamos de hace muchos años, que hace un año y pico, más o menos, empezamos con esta idea de formar un grupo que trabajara específicamente en temas de género. Ese pequeño grupo que empezamos a dialogar y ver qué agenda de género podíamos darle una impronta, sobre todo al radicalismo en el orden local, empezamos a tomar contacto con otras agrupaciones que hay del radicalismo, como la Florentina. Y así fue que... Ahí te interrumpiré un segundito. Primero, para preguntarte quién era Elvira Rawson, que yo sé para que la audiencia sepa quién es, porque precisamente tiene que ver no solamente con el radicalismo, sino también con el feminismo. Elvira Rawson fue, digamos, una de las impulsoras del feminismo. Fue la segunda médica que se recibió en nuestro país. Fue parte de la revolución del parque. Eso la llevó a tener un reconocimiento por haber asistido a quienes eran los revolucionarios en su momento. Es muy difícil también sintetizar toda la trayectoria muy breve de Elvira, porque además fue precursora en lo que tiene que ver en la salud sexual de la mujer y ginecológica. Sus tesis hablaban, ya era de vanguardia, digamos, estamos hablando del año 1890. Por eso es que las mujeres radicales tenemos una clara identificación con Elvira Rawson. De hecho, nuestro logo no solamente es Elvira Rawson, su nombre, la agrupación, sino también los colores de la revolución del parque. Nosotros aspiramos en esta época ser tan transgresoras como lo fue Elvira en su momento. Por eso es que, bueno, formamos esta agrupación, en principio para trabajar sobre una agenda de género. La pandemia nos permitió trabajar de manera virtual y así fue que hicimos una serie de encuentros y de charlas. El primero fue un encuentro de mujeres rurales, que trabajamos junto con Carla Carrizo, que también es una diputada nacional, militante del feminismo. Hicimos un encuentro de mujeres rurales donde hubo más de 80 mujeres y varones que nos unimos mediante un Zoom para debatir un proyecto de ley. Ese fue el primer encuentro que hicimos. A partir de ahí empezamos un camino que fue haciendo que la agrupación creciera, no solamente en la cantidad de mujeres que estamos, digamos, trabajando, sino también que nos acercara también a otras agrupaciones, a otros partidos políticos, a otras organizaciones de la sociedad civil e instituciones. El primer desafío que tuvimos, que fue conformar esta agrupación, lo logramos. Y celebramos el primer año de la Elvira inaugurando nuestra propia sede. Y ahora nos planteamos otro desafío, porque a partir de ese trabajo constante con la comunidad y con las diferentes organizaciones, empezamos a ver lo importante que es volver a hacer el nexo entre la comunidad y la política. Y que la gente empiece otra vez a poner en valor a la política como herramienta de transformación. Por eso es que aspiramos en esta segunda etapa de la Elvira, a empezar a trabajar en un proyecto de ciudad donde podamos integrarnos a través del diálogo, de propuestas, de disparadores que hace siempre la comunidad en general, cuando tienen temas de cómo se pueden resolver, qué proyectos se pueden trabajar, qué perfil de ciudad esperan para desarrollarse. Bueno, la agrupación Elvira Rawson en esta segunda etapa se propone eso. Trabajar en un proyecto político de ciudad que miremos no solamente al distrito de Necochea, sino también al interior. Decía que se basaban en modelos de otras agrupaciones radicales, la Florentina, que seguramente tiene que ver con Florentina Gómez Miranda, que fue otra mujer que tuvo un protagonismo desde el radicalismo. Así es, Florentina Gómez Miranda también ha sido precursora también en muchos de los derechos que hoy tenemos las mujeres. Hoy la etapa o el rol que tenemos que cumplir las mujeres dentro de la política es otro, porque gracias a muchos derechos que alcanzaron por su militancia y lo transgresoras que fueron en su momento, tanto Elvira como Florentina, hoy nosotros podemos gozar, digamos, de esos derechos y de esa participación dentro de la política. Ahora lo que tenemos que hacer es no tener miedo, aspirar a los lugares de poder y para eso debemos comprometernos y trabajar en proyectos que creamos que son necesarios, en este caso para transformar el distrito. ¿Siempre formando parte de la agrupación solamente mujeres? Hay mujeres y varones. Nació por ahí con una identificación muy propia de mujeres, somos quienes conducimos el espacio, pero nosotros militamos el feminismo de la idea que es la igualdad, la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres de los derechos nuestros, no es con los hombres afuera, es con los hombres adentro, eso por supuesto. Y ese también es un poco nuestro trabajo, mostrar ese feminismo, donde los hombres sean parte también de nuestra agenda. Señalabas de trabajar desde este lugar para buscar las cuestiones que la ciudad necesita, que el distrito necesita, eso habla de una falta de espacio en los partidos, incluido al que vos perteneces, que es la Unión Cívica Radical. Yo pertenezco a la Unión Cívica Radical y creo que lo que necesita el radicalismo, hoy fundamentalmente, es tener una propuesta para el 2023, que realmente la comunidad la vislumbre como la posibilidad de llegar al poder para transformar muchas de las cosas que seguimos en este distrito pendientes de transformar de hace por lo menos una década. Creo que los espacios, y sobre todo en el radicalismo, falta eso, realmente lograr un espacio de diálogo donde se pueda construir un proyecto colectivo. Nosotras no creemos en proyectos individuales, sí creemos en proyectos colectivos, por eso es la idea de trabajar en ese sentido. Y es necesario además acercarnos y dialogar aún con otras fuerzas políticas. Lo que no quiere decir que confluyamos en un mismo espacio, no quiere decir que compartamos una misma alianza o que estemos yéndonos a otros partidos. Pero el diálogo es necesario para construir de verdad un proyecto que pueda traspasar a la gente y pueda otra vez sentir que Necochea puede salir adelante y volver a ser esa Necochea pujante que fue en los años 70 o 80, como todos podemos recordar. ¿Qué evaluación podés hacer de la actuación que tiene hoy por hoy el bloque de concejales del radicalismo? Y te pregunto esto teniendo en cuenta declaraciones que acaba de hacer a Noticias de Necochea, un portal local, el presidente del partido, Alberto Esnaola, haciendo una diferenciación entre la forma en la que se conducía la anterior conformación, que eras vos y Graciana Maizani, y la actual, de la cual formas parte vos, pero fundamentalmente destaca a los otros tres integrantes. Me parece que las apreciaciones en principio del presidente del radicalismo son absolutamente personales y no en nombre del partido porque la Unión Cívica Radical no es solo el presidente y me consta de que el partido no está de acuerdo con esas declaraciones. Además creo que son inoportunas y no son ciertas porque el bloque de concejales que conformamos con Graciana Maizani, que fue quien lo condujo y quien fue presidenta del bloque durante dos años, fuimos quienes marcamos la agenda de la oposición durante esos dos años. No solamente mostrando posturas claras respecto de lo que tiene que ver con los bienes públicos, lo que fue la licitación del casino, las licitaciones de otros balnearios, respecto al alumbrado público, transporte, y así como mostramos oposición con propuestas claras como eso, también tuvimos iniciativas tales que hoy están en la agenda, no al modo que por ahí nosotros quisiéramos, pero que están en la agenda del Ejecutivo como el déficit habitacional. Por ejemplo, la Comisión de Hábitat y Vivienda se creó a partir de una iniciativa nuestra. Con lo cual creo que las apreciaciones del presidente del partido no solo no son ciertas, sino que no hacen bien a justamente algo que el partido de hace mucho tiempo ansiaba conducir, que era lograr ganar un apaso, como fue en las elecciones anteriores, para luego conducir juntos por el cambio y ser el eje central del proyecto ese para presentar a la ciudad. Con estas declaraciones no se logra eso. Y además es muy difícil así ir a un camino de una construcción política donde realmente quienes son nuestros socios en la coalición se sientan identificados o quizá que puedan acompañar el proyecto que salga o que surja del comité. No obstante esto, entonces, felicitas, ¿cómo vilumbras que puede conformarse o terminar de conformarse juntos por el cambio en Necochea, teniendo al radicalismo como principal fuerza? Si no se logran las instancias de diálogo y de participación para lograr construir un proyecto de ciudad que represente a Juntos por el Cambio en su conjunto, se va a resolver en las PASO. No hay otro vehículo para hacerlo. Será como fue en la PASO anterior. Hoy por hoy, para posicionarte, ubicarte dentro de la conformación de los distintos sectores del radicalismo, ¿dónde vos te encuadrás? Yo pertenezco como línea interna, si me preguntan a la corriente de opinión nacional, donde he estado toda la vida. En las últimas elecciones internas yo acompañé y milité protagonismo radical. Acompañé a POSE en la provincia de Buenos Aires, juntamente con Federico Storani y con Martín Gustó. Ese es el sector al cual yo pertenezco desde que milito y al cual voy a seguir perteneciendo. Bien. Con tu labor en el Consejo Deliberante, ¿no ha sido funcional a los intereses de Arturo Rojas, el Intendente, de Nueva Necochá? Porque eso es lo que de alguna manera subraya Esnaola. Absolutamente no, es mentira. No es cierto. Es algo que no es cierto y que no tiene ningún sustento. Justamente he sido una de las personas o de las concejales más castigada por los medios oficialistas porque he sido muy elocuente como opositora al gobierno municipal. Así que la verdad que creo que las apreciaciones, insisto, no solo no tienen ningún sustento porque no son ciertas, sino que además hacen un daño que además no va a interferir en el bloque porque de hecho separo las declaraciones del presidente del Consejo con quien preside el bloque. Pero no le hace bien al bloque en su conjunto tampoco. Más allá de las fronteras del distrito de Necochea, ¿cómo observás al radicalismo a nivel nacional? El radicalismo a nivel nacional como también a nivel provincial creo que ha recuperado la fuerza y la vocación de poder que tenía que tener. Realmente las últimas internas que hubo, eso le dio músculo, le dio fuerza y creo que realmente ahora muestra la fortaleza necesaria como para poder conducir la coalición y tener un candidato a presidente y un candidato a gobernador del radicalismo que es algo que esperábamos los radicales también de hace mucho tiempo. ¿Vos en lo personal crees que alguien en particular puede ser? ¿Puede ser Facundo Manes? ¿Puede ser Gerardo Morales? Cualquiera de ellos está capacitado para transitar ese camino. Creo que las definiciones tienen que atravesarlas ellos porque todavía falta bastante para llegar a ese camino. Por último tiene que ver con tu labor legislativa y hablaste de la Comisión de Hábitat. Vos la presidís a esa Comisión y has tratado muchas veces lo que es la falta de viviendas que hay hoy en Necochea. ¿En ese sentido qué podés decir? Bueno, este año no la presido yo a la Comisión, la preside el doctor Arabarco. Sí la presidí los dos años anteriores porque la impulsé que se creara en el ámbito del Consejo Deliberante. Si bien hemos logrado hacer pequeñas cosas, lo que no logramos es que realmente sea una política pública del gobierno municipal con el compromiso que debe tener para lograr paliar el déficit habitacional que hemos tenido. La verdad que hace dos años que venimos reclamando al Departamento Ejecutivo que finalmente se ponga en funcionamiento el Banco de Tierras, a partir del funcionamiento del Banco de Tierras y de un registro que tiene que haber de la necesidad que hay de la gente, a partir de ahí poder no solamente otorgar lotes a quienes los necesitan, sino también trabajar con programas como hay del lote propio para que el trabajador que no puede acceder al crédito convencional para comprar un terreno o construir la casa o comprar la vivienda, sí lo puede hacer a través de la administración municipal. Esas son algunas de las falencias que por ahí hay todavía respecto de las políticas que lleva adelante el Departamento Ejecutivo, sobre todo en lo habitacional. Ahora sí, la última pregunta tiene que ver con el gobierno del doctor Arturo Rojas. ¿Qué evaluación haces del mismo? Regular, es regular. La verdad que la administración del intendente actual solamente ha logrado, y esto no lo digo en detrimento porque la verdad está muy bien, ordenar las cuentas y pagar los sueldos en tiempo y forma. Pero la ciudad necesita mucho más que eso, necesita realmente la búsqueda de estrategias de cómo solucionar problemas coyunturales que tenemos de hace mucho tiempo. Y uno, claro, es el tema de la basura. A dos años y medio de su gestión estamos esperando todavía, en su momento dijo, la declaración de la emergencia ambiental. No hay nada respecto de eso. No tenemos tampoco cambios de zonificación. No hay propuestas respecto para el cambio de zonificación y ampliar o reducir. Hay que estudiar cómo hacer para que la zona industrial portuaria crezca. No tenemos alumbrado de calidad para los vecinos, ni que todos lo tengan de forma igual, como también tenemos problemas de repotenciación. Que eso hace que para qué, si tenemos un sector industrial, podamos tener industrias, no tenemos potencia. A ver, falta realmente, el tema del casino sigue sin resolver. O sea, no hay una propuesta clara de qué se quiere hacer. Lo hubo en su momento y no fue suficiente porque realmente no tenía el sustento que tenía que tener. A ver, falta un montón para que realmente la ciudad se pueda ver despegar y que haya realmente una impronta de cambio en la ciudad. Por ahora es una administración regular. Solamente hay maquillaje en algunas cosas. Muchas gracias. De nada. Hacemos la primera pausa en El Ciudadano. Ya volvemos con más invitados. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Super Sony te ayuda con estos super precios. Bolsa de papa, 850 pesos. Naranja, 3 kilos, 180. Banana Ecuador, 2 kilos, 250. Morrones, 2 kilos, 550. Super Sony, siempre te ayuda. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar Centro de acopiadores de cereales Zona Puerto Quequén. Contribuyendo a la renta nacional, provincial y local. Apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario. Proyecto Agropecuario General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Secretaria General, Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3178, teléfono 526840. Que fue el 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 que fue Con nuestro equipo técnico nos trasladamos hacia Balcarce, donde el viernes último se firmó un convenio entre el polo productivo de la región oceánica bonaerense y la municipalidad de ese distrito serrano. Rubricaron el mismo con sus firmas el intendente Esteban Reino y el presidente del polo productivo Miguel Sánchez. Este convenio tiene que ver con la georreferenciación, aspectos técnicos del mismo fueron considerados por Miguel Sánchez a través de esta entrevista. Miguel Sánchez, que es lo que acaba de producirse hoy aquí en Balcarce. Bueno, lo primero que se produjo fue la presencia de ustedes que se han venido desde Necochía y ya es un hecho importante, ese primer hecho para empezar. Gracias a ustedes y a la audiencia por acompañarnos acá en Balcarce. Segundo, bueno, es concretar, como dije hoy, no algo que prometimos, sino algo que simplemente dijimos, que era avanzar en los temas de georreferenciación a nivel regional. Y empezamos con la primera firma del acuerdo que hemos hecho entre la región oceánica bonaerense y el municipio de Balcarce, a través de su propio intendente, para empezar a trabajarlo desde acá, porque es el municipio en la región que más avanzado tiene el tema de georreferenciación. Esto se trata de lo siguiente, se trata de que podamos tener en nuestra computadora, en nuestros teléfonos celulares, por internet, una referenciación inmediata de dónde están las empresas, las industrias, los negocios, el área de turismo, lo que sea, de una localidad de la región. Para poder comprar, para poder vender, para poder ir, para poder venir, para ver inversiones, pero empezar con algo tomando el modelo que ya preexiste aquí en esta localidad, como un modelo que está funcionando, y ir llevándolo a cada municipio hasta conformar todos los municipios que integran la región oceánica bonaerense. Entonces es un avance muy importante. ¿Para eso se firmó el convenio? Claro, para eso se firmó el convenio, porque como ellos tienen un know-how ya adquirido, lo que ellos van a hacer es colaborar a Donoren con nuestra entidad para ayudarnos, para asesorarnos, para formarnos, para ir armando este trabajo que es muy tedioso, les puedo asegurar, pero bueno, tener una base de datos que va a ser de consulta, tanto para el sector privado y de utilidad, como también para el sector público. El sector público, sea municipal, provincial o nacional, va a poder solicitarle a la ROC esta información, que es de mucha utilidad, sobre todo en los desarrollos que son productivos. Más allá de cuestiones internas, ¿qué otros temas se abordaron aquí en esta reunión realizada en Valcarce? Bueno, primero hemos seguido la metodología de siempre, de aprobar el acta de la reunión previa, que fue justamente la de Necochea, que fue una gran reunión para nosotros, con la presencia de su intendente Arturo Rojas y su equipo, que siempre vamos a estar agradecidos por ello, el tema que recordamos acá el anuncio que nos hizo él allí, que Necochea va a pasar a tener su propio parque industrial, y nos hemos puesto a disposición para colaborar con Necochea en este objetivo también, lo hemos comentado acá en esta reunión, también con el intendente local. Hemos tratado el tema de que se armó ya a DIMRA, Provincia de Buenos Aires, a DIMRA es la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, una entidad de 116 años que tiene, de antigüedad, y que ahora se conforma en la Provincia de Buenos Aires. Hay casi más de 20 empresas de mucho peso, perdón, 20 cámaras de mucho peso de la Provincia de Buenos Aires, y entre ellas fue invitada la ROC, así que estamos integrando ese espacio también. Otro hecho de hoy importante fue que ya anunciamos, esto coordinado con Mario Guaycochea, que es nuestro secretario, el 6 y 7 de octubre en Mar del Plata haremos el seminario titulado Argentina y la solución oceánica, que van a ser dos días de trabajo, de jornadas, de exposiciones, que seguramente va a tener expositores también a nivel internacional. Esto es muy calentito, recién comentado, recién empezamos a trabajar, pero bueno, la verdad que va a ser una oportunidad de un evento único para entender lo que ofrece el mar como solución a tantos problemas que tenemos en el país. Si hablamos de empleo, el mar nos da una solución, si hablamos de hambre, el mar nos puede dar una solución, si hablamos de energía, el mar lo puede hacer. Por eso es que queremos seguir esta línea, queremos ir trabajando en materia oceánica. Y después tuvimos la presencia del gerente regional del Banco Provincia, que en persona ha venido acá, a sumarse también a la ROV, a aportar, a colaborar, a ofrecer todo lo que ellos tienen a través de su banco, que es nuestro banco también, porque es un banco estatal provincial. Recordar que en nuestra reunión pasada en Necochea también estuvo el gerente local de Necochea, del Banco Provincia. Hoy se suma el gerente regional, más el gerente local de Valcarce, del Banco Provincia. La total predisposición para acceder a alternativas, realmente se habrán escuchado de tasas muy ventajosas, con muchos puntos subsidiados, para el sector productivo, para el sector comercial. Así que bueno, ha sido una jornada muy buena. Hemos cumplido exactamente los temas, en forma y en tiempo. Hemos hablado mucho acá con el Intendente. Vamos a seguir trabajando otros temas. Recién me estaban planteando temas de educación, que están necesitando acá. Ahí haremos un contacto con algunas universidades para ver, consolidar o trabajar en conjunto. Nosotros, como hoy dijo un asociado, somos un puente, ¿no es cierto? Nosotros cuando Necochea dijo, vamos a tener un parque industrial, nosotros dijimos, bueno, en Olavarría hay cinco. La ROP tiene experiencia en esto. ¿Cómo podemos interconectar a los dos municipios? ¿Cómo podemos compartir experiencias? Como dijo la gente de Olavarría, los errores o las macanas que hicimos nosotros en nuestros parques industriales, que no las tenga Necochea, nos ponemos de posición a través de la ROP. Bueno, en educación lo mismo, la necesidad que tiene Balcarce, hacerlo a través de la ROP con las universidades. Así que, bueno, personalmente, y soy muy egoísta en esto, pero muy contento de que nosotros podemos concretar lo que decimos, y eso es muy importante. La ROP, que es la región oceánica bonaerense, uno tiene la idea de mar, pero implica distritos que no lo tienen. Sí, porque en realidad, que estemos cerca del mar o cerca de la cordillera depende de nosotros. Es decir, yo no soy menos mendocino que un mendocino y amo la cordillera de los Andes. Está en nuestro espacio. El tema es un poco zafarnos de esas estigmas que tenemos o ciertos prejuicios. Como se decía yo recién, la gente de la barría está muy vinculada con el mar. La única diferencia es que ellos nunca van a sentir el aroma que tiene el mar, como lo sentimos en Necochea, en Quequema, Mar de Plata. Pero tiene mucho para ofrecer, que el mar es mucho más que la cuestión turística, y que, por lo tanto, todos estamos involucrados desde lo académico, lo científico, lo productivo, desde los servicios. Paso de estaco que esto de georeferenciación le vamos a agregar algo más, que es el tema de las festividades. Todas las fiestas que están en nuestra región van a ser también referenciadas. Porque a veces decimos, tenemos un fin de semana largo y nos vamos a Córdoba o a Entre Ríos, que no está mal. Pero por ahí nos podemos quedar en la región, que aquí hay muchísimas fiestas, en muchísimos distritos de la región nuestra. Hay muchos artesanos, hay muchos emprendedores que van a esos eventos a vender, a ofrecer sus productos. Como dije, el Banco Provincia les puede ofrecer a los emprendedores líneas de créditos blandas para que puedan comprar otro equipo, otra maquinaria. Y todo eso es economía regional que la dejamos acá. Entonces, en vez de irnos a otra provincia a comprarle un artesano o un emprendedor de allá, que no está mala, claro, ¿por qué no comprarle a alguno que está acá, que está trabajando con mucho esfuerzo y lo tenemos en toda esta región nuestra? Sánchez, insistentemente usted habla de enfrentar los problemas y dejar las quejas. Yo creo que sí, porque, a ver, la línea es muy finita, ¿no es cierto? Y distinguir una cosa de la otra creo que es una obligación que tenemos como ciudadanos. Realmente lo que yo digo que me enoja es porque es una queja que tengo o es un problema de fondo. Si es un problema de fondo, nosotros atendemos los problemas de fondo y si el problema lo tenés vos y lo conocés tanto, traes una solución vos. Después veremos qué hace el funcionario público a nivel provincial, nacional o municipal. Pero no podemos hacer que el funcionario también sea un psicólogo. Está para otra cosa. Debemos desenojarnos todo un poquito y ver que tenemos otras oportunidades. ¿Dónde se va a llevar a cabo la próxima reunión de la región ociénica bonaerense? Entonces, hemos aprobado y acordado que la próxima reunión va a ser el 15 de julio en Puerto Rosales, lo cual nos va a sacar un poco de que estamos trabajando mucho esta primera parte del año en la zona norte de la región. Hemos estado en La Barrilla, hemos estado en Tandil, hemos estado en Miramar, hemos estado en Necocheo y ahora en Balcarce. Cinco ciudades desde que empezó el año. Ahora en julio empezamos a ir más hacia el sur, así que el 15 de julio vamos a estar en Puerto Rosales. Va a haber que esforzarse más, va a haber que viajar. Y veremos después del 15 de julio la próxima sede, cual será, que mi intuición me dice que lo haremos en algún lugar de aquellos también del sur de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias a vos, como siempre, Hugo, y a tu señor y a todo el equipo. Gracias. Tras haberse efectuado la firma del convenio entre el Polo Productivo y el municipio de Balcarce, en el espacio quíntuple ubicado junto a la plaza central de Balcarce, dialogamos de esta manera con el intendente Esteban Reino, quien solamente hizo referencia al contenido del convenio, sino también a la situación de su partido, que es la Unión Cívica Radical. Intendente Esteban Reino, que acaba de suscribir con el Polo Productivo de la región oceánica bonaerense. Bueno, la verdad que muy contento de poder... Nosotros participamos, como bien decían las autoridades, de la primera reunión. Hoy voy a hacer un convenio de colaboración. Nosotros tenemos un departamento, una dirección de georreferenciación y eso le va a servir para poder hacer un mapeo, una base de datos de todas las empresas para que se interrelacionen, tener distancias, tener cuáles son las menores distancias para ganar en logística, para interrelacionarse. Y bueno, tenemos una directora de georreferenciación que trabaja muy bien y seguramente le va a poder hacer un mapa digital a toda la región muy bueno. Lo decía usted, un departamento nuevo para un municipio que a veces no entiende muy bien, pero que es muy importante. Sí, nosotros apostamos a las nuevas tecnologías y es cierto, todavía no todo el mundo está habituado a esto, pero nosotros le dimos mucho interés, tenemos mucha gente joven en el gabinete trabajando, los escuchamos e hicimos la dirección de georreferenciación y la verdad que ya hemos tenido logros importantes con esto, de tener base de datos específica con temas que ayudan a resolver los temas de gestión, así que seguramente esto también para la producción va a ser muy, muy, pero muy, pero muy bueno. El pueblo productivo se reunió hoy aquí en Valcarce, en el espacio quíntuple, ¿qué importancia tiene para el distrito este tipo de encuentros? Muy importante porque nosotros apostamos a la producción, a la generación de empleo genuino, creemos que el avance de las sociedades modernas, la sociedad que debe venir es a través de la generación de empleo genuino en base a la inversión del privado y para eso tiene que estar el Estado acompañando, no a la inversa que genere trabajo el Estado, eso lo único que genera es mucho, pero mucho gasto para el vecino, tenemos que acompañar el crecimiento del privado, estamos convencidos que es así, conjuntamente como lo dije cuando me tocó hablar con la educación pública y la educación privada, nosotros hemos firmado convenios con el rector de la universidad pública, pero también ahora con la universidad FASTA, lo que nos tiene muy contentos, estamos medio, lo firmamos ayer y va a haber más de 25 carreras universitarias en Valcarce, más carreras de tecnicaturas que van a estar a disposición de las empresas para que puedan capacitar a su personal y bueno, creemos que por ahí pasa la cosa, más lo que es lo turístico, nosotros creemos que Valcarce tiene todas las bellezas naturales para transformarse en uno de los centros turísticos más importantes de la provincia de Buenos Aires. Este convenio con FASTA, ¿en qué consiste básicamente? Bueno, se radica en Valcarce, en el Colegio Santa Rosa, va a tener más de 25 carreras universitarias, además de tecnicaturas o licenciaturas para distintas empresas, por ejemplo, como puede seguridad y higiene, bueno, después la carrera de abogacía, económicas, todavía no las de medicina, digo todavía no, hay muchos chicos estudiando medicina, pero bueno, habría que avanzar por ahí más en convenios con clínicas o con nuestro hospital o en un futuro por ahí puede ser, pero ahora bueno, 25 carreras que lo van a poder ver en la grilla de FASTA, que para nosotros es un avance importantísimo como sociedad, que tal vez no se va a ver hoy, pero entre 10, 15 años se va a ver reflejado en muchos jóvenes que hoy se nos van, se nos escapan, talentos que se reciben y se quedan en las grandes ciudades van a tener la posibilidad de desarrollarse en Valcarce. La empresa Camusi acaba de anunciar la extensión de una red de gas, ¿qué cantidad de usuarios se van a poder beneficiar? ¿Qué importancia tiene para Valcarce esta obra? Bueno, es una obra que estaba retrasada, es del 2015 que no hay nuevas conexiones, ahora vamos a tener la posibilidad de hacer 1.500 nuevas conexiones en este tiempo y después cuando se termine de repotenciar la línea creo que es de Madariaga, ahí vamos a tener 1.100 más para realizar y hoy tenemos, contamos con 900 pedidos atrasados de nuevas conexiones, así que para nosotros es muy, pero muy importante. Hablando del terreno político, estamos acercándonos ya a un año electoral, en ese sentido, ¿qué vislumbra para Valcarce? Nosotros estamos trabajando para que la ciudad siga creciendo y ya después, creo que el año que viene vamos a entrar en la recta directamente de elección y ahí pensaremos qué es lo mejor, pero ahora trabajar, tratar de que Valcarce siga el rumbo que nosotros, como gestión, o la impronta que le hemos dado, que se empiezan a ver muy buenos resultados desde lo productivo, desde lo económico, desde un municipio ordenado, estar primero en transparencia fiscal, creo que estamos marcando un rumbo y tenemos que seguir con eso, trabajar, tratar de interrelacionarnos con los sectores privados, con el Estado provincial, con el Estado nacional, traer obras para Valcarce y seguir generando infraestructura para que los vecinos puedan vivir mejor. ¿Cuál es la relación del gobierno de Valcarce de origen radical en lo partidario con el gobierno de la provincia de Buenos Aires? No, la mejor, tenemos una buena interrelación y obviamente nosotros defendemos lo que sea mejor para los valcarceños y siempre estamos teniendo un ida y vuelta interesante y una muy buena vinculación. Lo mismo que con el Ministerio de Infraestructura de la Nación en el cual hemos recibido obras que vamos a empezar a ejecutar en el corto plazo. ¿Cómo ve el radicalismo y a juntos o cambiemos con vistas al próximo año? Bien, creo que debemos trabajar, seguramente va a haber algunas rispideces y algunas diferencias porque se van a discutir candidaturas y se discuten espacios de gobierno o espacios de poder como lo llaman otros, yo lo llamo espacios de gobierno y bueno, ahí siempre se genera alguna rispide pero no va a ser más que eso que por ahí quien no está en la política no lo entiende pero va a pasar y debe pasar aparte. ¿Usted aspira a la reelección? No, todavía no, la verdad que no lo he contemplado, veremos cuando el año que viene si estamos con las mismas ganas, si el equipo también está con las mismas ganas, si es lo mejor para valcarce, ahí creo que nos vamos a juntar y lo decidiremos entre todos. Gracias a vos. Hacemos la segunda y última pausa en El Ciudadano. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. SuperSol y las manos siempre te ayudan. Pechuga de pollo de primera calidad 1.300 pesos 2 kilos de hamburguesa 1.490 3 kilos de mila de pollo 1.150 3 kilos de pata musno 8.90 2 kilos de carne picada 1.490 SuperSol siempre te ayuda. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles UTEDIC Secretaria General Jorgelina del Mazo Calle 66 3178 Teléfono 52 6840 SuperSol 1.600 ¡Suscríbete! 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 de pandemia que hemos transitado, entonces COVID primero, que nos tocó en nuestro gobierno, que fue durísimo, que fue muy complejo, fue duro para la ciudad de Necochea, para la provincia, para el país y para todo el planeta, COVID después vino la guerra y ahora tenemos un enorme proceso inflacionario en Estados Unidos, lo cual va a tener también un impacto en nuestra economía porque naturalmente el aumento de las tasas en el país del norte va a generar que actores importantes, diríamos que generalmente invertían en países emergentes, ahora se resguarden, apuesten a la seguridad y lamentablemente puede haber una baja significativa de commodities. Es una cuestión, si se quiere, compleja de analizar, nosotros lo estamos siguiendo con muchísima atención y vos me dirás, ¿en qué repercute el panorama mundial en el distrito? Repercute en el país, nosotros somos un país muy dependiente de lo que producimos, de nuestras exportaciones, lamentablemente si exportamos menos van a ingresar menos cantidad de dólares, si ingresa menos cantidad de dólares van a haber desequilibrios como los que lamentablemente estamos viendo por estos días, la brecha que está generando el dólar paralelo es importante, hay una enorme presión inflacionaria, una inflación que es innegable, que algunos dicen que se puede acercar a los tres dígitos y en ese escenario de disputa política a nivel nacional, en donde dentro de la coalición gobernante tienen serias diferencias, que quieras o no, se generan determinadas inestabilidades, los municipios que son los eslabones más débiles del Estado pueden ver su situación alicaída o comprometida. En este marco, si te digo que nosotros tenemos la tranquilidad de venir administrando con transparencia, con probidad, recomponiendo como hemos hecho en este tiempo nuestra relación con los proveedores, hemos pagado sistemáticamente, hemos puesto al día muchas obligaciones, sin dejar de mencionar que hemos podido cumplir con los empleados municipales que hoy están, como todos sabemos, al día, y hemos tenido una presencia muy activa como Estado en los barrios de la ciudad, en la iluminación, en las calles, a tal punto de decir lo que ya he venido repitiendo en reiteradas ocasiones, que es el gobierno de la historia que probablemente más calles ha entoscado. Y esto no, por supuesto, no significa que nos queden cosas por hacer, porque en nuestra agenda de trabajo hay muchísimas cuestiones pendientes y el intendente así lo baja cada mañana a cada una de las secretarías que tienen el desvelo de cumplir con la agenda en la cual, diríamos, se comprometió este gobierno y queremos irnos a aquellos que ingresamos hace dos años y medio con la frente alta diciendo que hemos dejado de nosotros lo mejor para cumplir con cada una de las promesas empeñadas. Desde la oposición se está insistiendo al hacer una caracterización del gobierno de Rojas de que es puro maquillaje, que ha afrontado cuestiones superficiales, pero no cuestiones de fondo. De hecho, sí reconocen el orden administrativo, lo acaba de hacer Felicitas Cabretón, señalando que lo mismo que usted en cuanto a que se han ordenado y mucho las cuentas, teniendo un papel importante, supongo, Graciela Mameluco, que se caracteriza por ser muy prolija en todas las veces que ha actuado dentro de las distintas administraciones municipales. Bueno, yo respeto y valoro que una concejal de la talla, la concejal Cabretón, que de dicho sea de paso, hoy el radicalismo, especialmente su bloque, ella y el concejal Díez, que se muestra muy activo también, marcan la agenda de la oposición, rescate el orden administrativo que tiene nuestro gobierno, que me parece que es algo mucho más profundo que una cuestión meramente cosmética. Ha sido muy complejo los primeros seis meses, el primer año de gestión, poder equilibrar las cuentas. Pero hemos avanzado mucho más en la cuestión administrativa y hemos dado debates sobre cuestiones que para nosotros han sido sustanciales. Uno de los debates más profundos, con un significativo voto y una marcada, agravada mayoría, fue la venta del casino, venta que tenemos la esperanza que se termine de concretar este año y que pueda llegar a generarse una expansión en toda la zona con inversores que se animan a invertir. Lamentablemente ha dilatado un poco los tiempos el hecho de que la economía global y la nacional, como yo te decía al principio, ha conspirado con la serenidad que nosotros le queríamos poner a la situación. Pero me parece que, y lo digo con profunda convicción, que aquellas visiones que tienen algunos sectores de la oposición no son, diríamos, justas en el sentido de que este gobierno verdaderamente ha logrado un cambio sustancial en su enfoque de ver la ciudad. El intendente trabaja incansablemente gestionando con la provincia y con la nación. Hemos obtenido una relación madura, nosotros somos hoy un proyecto local con composiciones ideológicas variopintas, plural desde su composición de origen, donde convivimos justicialistas, radicales, independientes, profesionales, gente de la producción, pero todos con un interés común que es darle a Necochea lo mejor y prioritariamente lo que consideramos que nuestra comunidad debe tener en miras a lo que es el desarrollo y el progreso de la ciudad. Pero bueno, naturalmente, mientras hablo con vos pienso, por estas horas se juntaron, y lo voy a usar a título de ejemplo, Melconian, que es un economista muy reconocido con la Presidenta, está al efecto de conversar cómo está la cuestión económica y poder compartir situaciones que a veces se presentan como antagónicas. Esto mismo también se presenta en nuestra ciudad como un desafío, aún con quien para nosotros es, digamos, la oposición más evidente hoy por hoy. Digo oposición no para darle, digamos, un sentido desvalioso, sino dentro de los juegos... De la democracia estar, exactamente. No obstruccionista, sino opositor. Hoy es el radicalismo a quien le toca jugar un rol muy importante en este sentido, que yo rescato y valoro como tal, un radicalismo que yo sé de paso está creciendo en toda la provincia de Buenos Aires, con quien nosotros tenemos que tener, aparte de esas miradas diferentes que se producen por entender el manejo de la cosa pública a veces desde distintas perspectivas, pero sí tenemos que trabajar fuertemente en buscar puntos de encuentro y generar consensos y a partir del debate, como a veces se ve en las propias sesiones del Consejo, donde hay miradas distintas, pero de esas miradas distintas tenemos que ser capaces de construir una visión común que tenga el formato de una política de Estado, que le permita a la ciudad crecer. Y yo creo que es posible, porque hay valores humanos muy interesantes en el Consejo, que están preparados, que están formados. El radicalismo es un partido que tiene 100 años de historia y a mí, por más que no abrebamos en las mismas miradas ideológicas, me resulta muy placentero poder convivir y compartir con esa experiencia nuestra mirada de ciudad a los efectos de poder crear algo superador, ¿verdad? Acaba de revelar que posiblemente antes de fin de año pueda definirse la situación del complejo casino tras un primer intento, otro tema pendiente de resolución, se tienen negociaciones, diálogo con la empresa, pero no se termina de acordar, el contrato con la empresa a Relisa, una deuda importante que está reclamando la empresa, ¿cree que esto puede finalmente antes de, o este mismo año, resolverse? Más que puede debe resolverse, porque la situación puntualmente con Relisa ya lleva alguna dilación y es un tema que está en la agenda en forma prioritaria. Yo creo que los dos grandes desafíos que tenemos en el corto plazo, que te vuelvo a insistir, son parte de la agenda que nosotros discutimos todos los días, es Relisa, donde hay un desequilibrio muy marcado entre lo que pretende la empresa y lo que nosotros vemos como viable, y por supuesto, tema casino, donde se tiene que resolver la cuestión antes del fin de año. El tema de la recolección nos interesa solucionarlo cuanto antes, especialmente no solamente el contenido económico, sino vincularlo a la solución definitiva de la disposición final. Recordando que el tema de la recolección es un problema que ha atravesado distintas gestiones en los últimos 20 años y que no se ha podido resolver la cuestión de fondo. No es un tema de este gobierno en particular, sino una deuda pendiente de casi cuatro lustros en donde seguramente ha atravesado distintos gobiernos. Pero bueno, es parte de la agenda, no solamente diríamos del oficialismo, sino también de la oposición. Es un tema que compete a toda la ciudad de Necochea y que obviamente nosotros lo queremos solucionar cuanto antes. ¿Cuál es hoy por hoy la relación entre el oficialismo y la oposición en su conjunto, en el ámbito legislativo? ¿Cómo podés definirla? Bueno, se generan naturales tensiones producto de las diferencias que existen, como yo te manifestaba en términos ideológicos, pero más allá a veces de las rispideces, de las diferencias, de los debates, de los propios escarceos o caramuzas de la vida democrática, siempre se procura o se tiende a encontrar consensos. A veces se puede, a veces no, pero la obligación es discutir y generar debate continuamente, pero también generar puente de entendimiento a lo efecto de ir solucionando distintas cuestiones. Nosotros hemos venido obteniendo resultados que son satisfactorios y que tienen que ver con el proyecto político de este gobierno, no sin que la oposición haya dado en más de una ocasión un duro debate. Y a veces no hemos podido entender y otras veces, Hugo, no hemos podido. Pero nuestra obligación y la obligación de los 20 concejales es procurar un punto de encuentro que favorezca a la ciudadanía. Yo soy un optimista en que ese punto de encuentro existe y que es posible más allá de la circunstancialidad del gobierno de un determinado partido político. Hay tres, cuatro, cinco cuestiones que deben ser testados, que tienen que ver con la salud pública, que tienen que ver, hablabas de realiza y tiene un contenido muy importante, no solamente económico, sino vinculado a la salud pública. La educación es otra cuestión de Estado. Nosotros acabamos de firmar un convenio con la Universidad del Centro de Tandil, muy beneficioso para la comunidad de Necochea. Que es la TUDAY, no la Tecnicatura Universitaria de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. Esa tecnicatura es la puerta de entrada de un abanico de otros cursos que pueden llegar a sucederse, que pueden enriquecer nuestro distrito en forma muy parecida a lo que ha realizado la comunidad de Tandil. No te olvides que a partir de la Universidad Tandil ha logrado un polo informático, a tal punto que hay muchos que han definido a Tandil como la nueva Silicon Valley de Argentina, en donde estamos hablando que en California se generó un polo tecnológico, que están los grandes monstruos de la tecnología. Y en el caso de Tandil hay más de 50 empresas vinculadas a la tecnología, que en su momento fueron consolidadas por el accional de la universidad y también debo decir, con un acompañamiento del Estado de Tandil, el Estado Municipal, y entre esos tres actores, esa composición tripartita, universidad, Estado y empresas privadas, han desarrollado un polo tecnológico que ha generado muchísimos puestos de trabajo y puestos de trabajo capacitados que van de la mano de la universidad. Entonces, poner el acento en esta nueva carrera en Necochea y la posibilidad de multiplicar otras carreras nos vuelve optimistas para poder romper de alguna manera la matriz productiva de nuestra ciudad. Nosotros somos una ciudad agroexportadora, somos una ciudad turística, y si a eso le sumamos universidad y tecnología, podemos avanzar hacia un proyecto de ciudad que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivirla de una manera quizá mucho más exitosa de la que nosotros pudimos atravesarla. Pero es nuestra responsabilidad construir esa sociedad que queremos a partir de este tipo de gestos, a partir de este tipo de convenios, siempre pensando y valorando que el intendente lo ha visto así, lo lee así, lo entiende de esta manera, y lo pone en práctica a través del convenio con la universidad. Carrera que tiene un aporte para que se instrumente del Estado Municipal, que hace un aporte económico concreto. Claro, naturalmente es un aporte y un compromiso económico, pero es una inversión, es una inversión que se hace con gusto, no lo tomamos como un gasto, y hay que seguir apostando a la educación, y no hay que cejar, y hay que redoblar esfuerzos para que vengan otras carreras, y para que la comunidad de estudiantes de Necochea pueda crecer cada vez más, porque si tenemos más estudiantes no van a ser solamente los de Necochea, van a ser los de la zona, y eso de alguna manera son ingresos que también beneficia a nuestra comunidad. Pasó en Mar del Plata, pasa en Tandil, y pasa en todas las ciudades que tienen una universidad. Así que avanzamos hacia un proyecto de ciudad que tenga un fuerte componente formativo, y esto va de la mano obviamente con la universidad. Falta generación de empleo, se habla de empleos, trabajos que se pierden, que ya no existen más, hay otros que surgen, precisamente la informática, y esto de aplicaciones informáticas, es algo nuevo en cuanto a generación de trabajo que incluso se hacen desde el propio hogar en muchos casos. Mirá, Hugo... Que no es el empleo tradicional, sino es un trabajo, un servicio que presta... Estos números que te voy a dar, hace un tiempo, yo no sé si en julio del año pasado lo leí en el Diario de la Nación, que hay un déficit de entre 30 y 40 mil puestos de trabajo vinculado a la tecnología. Claro. Los puestos de trabajo son calificados, que tienen ingresos promedio de 2.000 dólares, y que son, diríamos, un componente muy importante para aquellos que tengan la posibilidad de trabajar. El mundo está cambiando en cuanto a los hábitos, como muy bien decís vos, hoy aquellos que se forman en cuestiones tecnológicas tienen la posibilidad de trabajar desde su casa. O sea, ingresos calificados, en un mundo que está cambiando, ya, diríamos, el régimen de trabajo presencial se está extinguiendo, o se está diezmando, o reduciendo, y ahora, de alguna manera, se puede trabajar a distancia. Hoy vivimos en un mundo globalizado, vos podés estar en Necochea trabajando para una empresa de Alemania o de cualquier país de la Comunidad Europea, o cualquier país del mundo. Por lo tanto, me parece que esta carrera es el punto de partida de, diríamos, un avance inicial a otras carreras que pueden venir a la ciudad de Necochea, y que vemos con buenos ojos que así sea, que formen a nuestros jóvenes y que puedan replicar lo que hizo Tandil. Como yo alguna vez dije, a su vez que lo leí en algún lugar, los orientales tienen la consigna, a veces, de copiar y mejorar. Y, bueno, copiemos lo que hacen aquellas comunidades que les ha ido bien y tratemos de mejorarlo para que podamos también usufructuar esos beneficios. Lo mismo va a pasar con el desarrollo del frente costero. Nosotros tenemos una provincia de Buenos Aires que es muy ambiciosa y muy generosa en materia de recursos naturales. Y, bueno, habrá que ver cómo se han parado otras comunidades y empezar a tener una visión un poco más abarcativa, un poco más generosa, y ver si podemos brindar otro tipo de perfil turístico vinculado básicamente a los servicios. Por último, en resumen, en dos minutos, ¿qué significa ser un partido vecinalista como Nueva Necochea? ¿Cómo se mantiene este equilibrio, teniendo en cuenta la relación que hay que tener fundamentalmente con el gobierno de la provincia? El Intendente ha sabido generar puentes maduros en la comunicación con el gobernador, con sus ministros. Tienen muy buena relación. Lo mismo con la Nación. Hay que decir también que la provincia y la Nación siempre han sido justas en el trato con esta municipalidad. Y ese trato equilibrado es producto del respeto recíproco que se ha construido. Y la verdad que nosotros, hoy por hoy, yo escucho y leo debates que tienen los distintos partidos políticos que tienen las naturales revoluciones internas preelección. Nosotros no los tenemos. Nosotros somos un partido de gestión. Y la elección será recién el año que viene. Con un referente indiscutido que es el actual Intendente Municipal y este proyecto de gobierno. Así que, en ese sentido, estamos tranquilos. Y haciendo lo que tenemos que hacer es que es enfocarnos, diríamos, en lo que, como te dije recién, es la gestión. El año que viene es un año electoral. Y ahí veremos cómo se plantea la situación. José Rosario, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Llegamos así al final de un nuevo programa. No olviden que, además de verlo por la pantalla de TSN, se puede observar a través de Facebook y YouTube, entre otras plataformas. Nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, a partir de la hora 21. Gracias y hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!